Buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo, soy Santiago López, comenzamos. Hay conmoción mundial luego de que el grupo extremista Estado Islámico publicó un video con la decapitación de Stephen Sotloff, otro periodista estadounidense secuestrado en 2013. Soy Stephen Joel Sotloff. Estoy seguro de que sabes exactamente quién soy ahora y por qué estoy apareciendo antes de ti. Y ahora es hora de mi mensaje. Su mensaje fue de críticas a la política internacional del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a quien culpa también de su muerte al retomar su ofensiva contra los yihadistas en Irak. Stephen Sotloff era un periodista freelance que fue secuestrado en Siria en agosto del año pasado. El Estado Islámico lo mostró por primera vez hace justamente dos semanas, cuando decapitaron al periodista Jim Sotloff, que también criticó a Obama antes de ser ejecutado. Los yihadistas afirmaron en ese video que si Estados Unidos continuaba con su ofensiva en Irak, ellos matarían a Sotloff. El mensaje que la madre del periodista envió al Estado Islámico la semana pasada no hizo cambiar de idea a los extremistas. Ahora el Estado Islámico amenaza con acabar con la vida de un ciudadano británico llamado David Haynes. Las reacciones en Estados Unidos no se han hecho esperar. De momento, el Pentágono no puede confirmar la veracidad del video. Mientras tanto, el Departamento de Estado condenó el acto. Esta organización nació en 2004 bajo el nombre de Al-Qaeda en Mesopotamia con el objetivo de imponer el Islam en todo el mundo en lo que llaman Guerra Santa. Su auge comenzó este año cuando tomaron varias posiciones al norte de Irak. Desde el mes de junio se llaman el Estado Islámico porque a pesar de que sus operaciones se centran en Irak y Siria, ahora buscan internacionalizar su lucha.